Antes de broso, del hueso, de la parodia o de cualquier otro intento por abordar los temas políticos con humor en radio o televisión, Cotorreando la noticia ya estaba ahí, en el Canal 13, como pionero de los programas de crítica política en México. Y en él dos figuras entrañables, Chucho Salinas y mi admirado Héctor Lechuga, quien este 13 de julio falleció a causa de un paro cardíaco. Me es inevitable relacionarlo con mi papá, que era su paisano, ya que fue gracias a este que aprendí a reírme de los políticos desde muy temprana edad. Más tarde, tuve el gusto de colaborar con él en Radio Fórmula cuando hacía Ensalada de Lechuga en Radio Hay. Era absolutamente didáctico verlo ahí, improvisando, sentado, casi inundado por los diferentes periódicos con los que hacía su programa cada mañana. Héctor Octavio Lechuga Rojas nació un 18 de abril de 1927 en Orizaba, Veracruz. Inició su carrera en los medios durante la década de los 60. Le apasionaba el cine, aunque el trabajo que de él más se recuerda fue el que hizo para la televisión. Particularmente, Ensalada de Locos en los años 70 con Manuel El Loco Valdés y Alejandro Suárez. De alguna u otra forma, siempre fue víctima de la censura del gobierno. Alguna vez sufrió un muy grave accidente que lo mantuvo convalesciente durante meses. Hubo quien se atrevió a especular que fue un intento de darle una lección o mensaje. El caso es que, desde entonces, ya no fue el mismo. Su salud se deterioró considerablemente y comenzó a alejarlo del trabajo. Fue durante el sexenio de Miguel de la Madrid, por cierto, cuando era secretario de Gobernación Manuel Barlet, quien ya admitió que el gobierno le arrebató el triunfo a la izquierda en las elecciones de 1988, que le cancelaron el programa que hacía para la televisión estatal. Actuó en las películas Buenas Noches, Año Nuevo, La Muerte es Puntual, Detectives o Ladrones, La Mujer de a 6 Litros, El Tigre Negro, La Disputa, México 2000 y algunas otras más. Pero yo, como muchos de mis compañeros, lo recordaré siempre llegando a privada de Horacio número 10 en Polanco muy temprano con una de sus gorras patchwork, su bufanda, el periódico bajo el brazo y en la mano, su primer vaso de café del día. Descanse en paz, Don Héctor Lechuga.